Hay un equipo de cine que filmaba un documental en aguas iraníes, pero un incendio comenzó en esa embarcación en la que iban y esto fue lo que pasó. Estas son imágenes que fueron difundidas por la televisión pública iraní y allí se los ve. En la tripulación había nueve hombres. Ellos habían recargado combustible en el puerto de Dubái. El incendio habría comenzado por un problema técnico en la sala de máquinas afortunadamente no se reportaron víctimas fatales, pero esto es uno de los videos que más está circulando por estas horas.